Bueno gente, ganó Boca. Ganó Boca 2 a 1 en Liniers ante Vélez. Algunos dirán a lo Boca o de pedo. Yo tengo bastante claro por qué ganó Boca este partido. Porque sabe encontrar los momentos, porque sabe adaptarse a una situación y porque enfrente tuvo un equipo que no tiene gol, que no tiene ideas y que tiene solo espasmos de ganas de sacar adelante una situación. Pero que en general este Vélez es el Vélez del torneo pasado. Es el Vélez que cayó vapuleado contra Flamengo en la Copa Libertadores. No es el Vélez de las mieles de decir llegamos a semifinal de la Copa Libertadores. Nah, este Vélez juega mal. Este Vélez tiene a los pibes que tienen energía. Un Santiago Castro, el otro Julián Fernández, a Biel Osorio. Más allá de que Avile es 9, pero este Vélez no juega bien al fútbol. Y quedó demostrado hoy. Tuvo esos minutos iniciales donde fue adelante, lo buscó, pero no tiene consistencia en el juego. Y con uno más tuvo una situación de gol y después no se le caía una idea. Y no supo aprovecharlo. Vélez apuesta fuerte con los pibes por sobre la experiencia, salvo el caso de Diego Odín atrás. Y no termina de enganchar. 5 puntos en 5 fechas. Sigue siendo otra floja campaña. Y para Vélez, un partido contra Boca tiene un condimento especial. Y teniendo todo para ganarlo, lo perdió. Bueno, Boca, yo creo que hoy Ibarra saca pecho. Decidió dejar a Villa y a Benedetto en el banco de suplentes para jugar 4-4-2 con Langoni y Merentiel arriba. Y salvo los primeros minutos, mientras tuvo 11 jugadores, le funcionó bastante bien. Y sale fortalecido porque siento que empieza a encontrar respuestas Ibarra. Que hace un par de semanas no se veía claro. Tampoco creo que Boca tenga un super plantel como algunos te quieren vender. Pero, con lo que viene mostrando en los últimos dos partidos, ya es otra cosa. Ya el panorama es un poco mejor. Más allá de que hay algunos niveles individuales que no terminan de convencer. Del partido sí, arrancó con mucha furia el Fortín. Tuvo una clarísima con Osorio que tapó bien Chiquito Romero. Después, en el rebote, también le tapó el remate a Florentín. Lo mandó al córner. Algún tiro libre de Cabrera que pasó cerca. Pero arrancó mejor Vélez. Boca tuvo recién su primera chance. Tipo 20 minutos por una recuperación de Payero. Después de un pésimo control de Florentín. Que le pegó una murra márbara a Payero. La pelota le quedó a Merentiel. Y remató apenas arriba del travesaño. El árbitro Falcón Pérez terminó amonestando a Florentín por esa patada. En general, cuando dejan seguir y es jugada de ataque, se aguardan la amarilla. Esta vez no fue así, pero estuvo bien amonestado. A partir de ahí, Boca fue emparejando el partido. Se sintió más cómodo en la mitad de la cancha. Vélez dejó encontrar pases directos y chances para acercarse rápido al arco del Romero. En ese contexto, un muy mal control de Ortega. Un pase que le queda corto para Godín. Se despierta Merentiel, que hace una muy linda jugada. Lo espera Langoni y le mete la pelota justa adentro del área. Para definir bien ante la salida de Burián, que llega a rozar la pelota. Pero sin hacer mucho, Boca se puso 1-0 arriba. Porque error defensivo de Vélez, grosero. Y mérito de la bestia Merentiel y de Langoni, que cada vez más se consolidan como la dupla de ataque titular de Boca. Sorpresivamente, porque antes de Langoni sí, pero Merentiel entró bien. Pisó fuerte en Boca. Ya Benedetto podía jugar y lo sentó en el banco, Ibarra. Me parece que eso de andar saliendo en discotecas por Quilme después de haber perdido contratalleres, no es gratis. Sin embargo, le sale bien. Juega un buen partido Merentiel. El gol de Boca golpeó bastante a Vélez. La gente empezó a entonar el famoso movete-movete. Boca fue ganando el mediocampo. El X Fernández, que había arrancado muy mal el partido, se fue acomodando. Payero empezó a tener más participación. Pero hoy un flojo partido de Oscar Romero, que no lo vi. Y Paul Fernández, poquito. Más participativo en defensa que en generar juego. Boca de la mano del Payero, de Langoni y de Merentiel. Sobre el final del primer tiempo, estuvo mejor. Oscar Romero tuvo un tiro libre. Y con un tiro libre y con un córner inquietó un poco a Burrián. Se armó ahí una polémica por un golpecito de Paul Fernández a Castro. A mí no me parece para Roja. Por ahí con una amarilla hubiese estado bien. Pero el VAR no se mete por esas cuestiones. Pero Boca se fue ganando bien el primer tiempo. Después de unos 15-20 minutos muy flojos. Y unos segundos 25-30 minutos bastante buenos. Donde dominó el partido. Para el segundo tiempo, cambios en ambos. Entró Fabra por Sandes, que estaba amonestado y tenía un golpe. Y en Vélez salió Florentín, que se salvó de la Roja, por Giovanni. En el comienzo del segundo tiempo, hay un tiro libre para Vélez. Con un centro de cabecilla bien Godín. Salva por Fernández casi en la línea. Lo más claro de Vélez fue pelota parada. No juego. Y esa primera de Osorio. Si bien no pasaba sobresaltos, Boca cambia el esquema. O sea, decide cambiar Ibarra a Payero por Villa. Villa pone un 4-3-3 llamativamente ofensivo. Más allá de que Villa y Langoni puedan retroceder bastante. Pero coloca Romero de mediocampista. Villa, Langoni y Merentiel. Merentiel tuvo una clara en el área donde enganchó y remató bien. Pero tapó a Urián. Y Vélez estaba impotente. Realmente pintaba más que Boca estaba para el segundo. Que Vélez para el empate. Pero de la nada de un tiro libre. Que para mí ni había sido falta de Fabra sobre Castro. Encuentra un penal inocente de Lecky Fernández. Por error. O sea, un grave error. Toca la pelota con el brazo. Es penal. No hay ningún tipo de discusión. Hasta casi parecía un acto reflejo. Pero con un tiro libre que no había sido. Y que fue mal tirado. Vélez se encuentra con un penal. Penal que Luka Hanson, especialista ya en la materia. Se la clava en el ángulo al chiquito Romero. Nada que hacer. Uno por uno. Y un minuto fatídico para Boca. Porque las cosas se iban a empeorar. En la siguiente jugada sacó del medio. Controló mal el Lecky Fernández. Se le fue larga y lo pisó todo. Con todos los tapones a Castro. Se le fue larga la pierna también. Bien expulsado por Falcón Pérez. Y Boca que estaba ganando 1 a 0 tranquilo. En dos minutos pasó a estar 1 a 1. Y con un hombre menos. A partir de ahí Vélez un poco se le vino encima con la obligación. Obligación también porque se trata de Boca. De que tiene uno menos. De ser protagonista. Pero realmente este Vélez. O por cómo está jugando. No sé por qué tendría que ganarle a Boca. Lo fue a buscar. Paul Fernández salvó un remate de Cabrera. Que pintaba que se metía al ángulo. Abajo. Ibarra se vio obligado a cambiar. Entró Medina por Langoni. Después entraron Varela y Ramírez por Paul Fernández y Romero. Otro partido en el que Ibarra cambia todo el mediocampo. Y en Vélez entraron después Prato y Peristiani. Para activar a un equipo de linear. Que no generaba nada en ataque. O sea tuvo 20 minutos casi. Con un hombre más. Antes del gol de Boca. Y no generó nada. Una chance de gol. 20 minutos. Boca encuentra un córner que generó Villa con Merentiel. De la nada también. Tira en el centro. Desvío en el primer palo. Entra solo Figal que le gana la posición a Godín. Y Boca pasa a ganar el partido 2 a 1. Está bien. Vos dirás. Nada hacía creer. Nada hacía intuir. Que Boca iba a meter el segundo. Sí. Yo también te voy a decir. Nada hacía intuir que Vélez iba a empatar el partido. Vélez con un hombre de más. En 20 minutos generó una chance de gol. Muy poco. Realmente muy poco. Y Boca tampoco se tiró todo atrás. Estaba especulando y viendo si podía con Villa sacar una contra. Que jugando de visitante con un hombre menos no me parece mal. Vélez. Que con uno más no supo generarle peligro a Chiquito Romero. No pudo tampoco generar mucha chance. Lo único que tuvo sobre el final fue una jugada que desbordó muy bien Prestiani. Y que Prato no pudo definir bien. Ganó Boca. Para mí lo mereció más. Sigue prendido arriba. Y llega bien a jugar la Supercopa contra Patronato. Porque tuvo un minuto fatídico. Donde Vélez empató y se quedó con uno menos. Y aún así lo logró sacar adelante con una jugada aislada. En cuanto a Vélez. La gente de Vélez empezó a putear a la comisión. No pudo Vélez. Ni con un jugador más. Tuvo ese ratito de muchas ganas de ímpetu. En los primeros 10-15 minutos. Tuvo 5 minutos después del empate y de la expulsión del X Fernández. De donde parecía que. Pero Vélez es un parecía que. Y por ratitos. Por pequeños espasmos de juego. Nada más. Ibarra empieza a encontrar respuestas. Porque jugó bien Figal. La figura del partido para mí. Jugó bien Roncaglia. Sández en el primer tiempo cumplió. Paul Fernández en defensa. Más o menos. Le entraron bien los cambios. Porque Varela, Medina y Ramírez hicieron ahí un triángulo. Que en la mitad de la cancha no pasó sobre saltos. Entonces. A Boca le sale redonda esta. A Ibarra le sale redonda esta. Y Vélez. Que si acabo de decir en el video pasado. Que a Valvo le queda poco en estudiantes. Y sigue así. Me parece que lo mismo le cabe al cacique Medina. Complicada la situación de Vélez. Que insisto. Hoy dos son de esos partidos que tenías todo para ganarlo. A empatarlo hubiese sido un fracaso. Perderlo. Mucho más. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. Denle like. Comenten qué les pareció el partido. Cómo lo vieron a Boca. Cómo lo vieron a Vélez. Si coinciden como yo. Que Ibarra. Empieza a encontrar ciertas respuestas. En el equipo. Si Vélez. Si sigue así. El cacique Medina tiene las horas contadas. Para mí sí. Los leo. Debatimos en los comentarios. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.